ya es creo que ya estamos bienvenidos a esta quinta ronda de la rrs free cup se corre aquí en raceway gp aquí de restando 25 minutos de 25 segundos perdón de práctica ya se dará paso a la sesión de cual y para para clasificar y que los platos puedan partir de sus respectivas posiciones la parrilla está vacía lo que estamos acostumbrados a ver más de 20 pilotos normalmente en pista pero hoy pues llegan a 14 a no ser que haya otros que no hayan marcado tiempo bueno ha llegado a cero el reloj pasamos a la clasificación un poco de información de la sesión no vendría mal estamos en la temperatura del ambiente está a 20 grados celsius 30 grados la pista pues hay un poco de viento de tres kilómetros es un día soleado y está seco obviamente y pues eso ahora mismo los pilotos están saliendo a marcar su vuelta de clasificación y ya estaremos con ellos vamos a ver y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entrará el servidor a ver si se arregla. Gracias por ver el video. 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 Luis Jaén se une a la fiesta como un tiempo 1.6 más lento que el mejor tiempo marcado por Marchena de 1.33.5. Y restan nueve minutos de clasificación. Bueno, pues a ver si el autodirector ahora sí me enfoca a los coches que hayan aparecido. Pues sí, vemos a Fernando Pedraza. Pues que va perdiendo tiempo parece en el segundo sector. En el primer sector casi todos son apretados, creo. La máxima diferencia será de un segundo, pero en general casi todos muy juntos. Claro, en los primeros sectores son solo dos curvas. Bueno, una curva larga, la primera y la chica, tres curvas. Ahí está. Encarando la última curva, Fernando Pedraza encarando la recta para ver cuánto marca. Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Y parece que, pues, mejora su tiempo. Sí, 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 mejora su tiempo. Mientras tanto vemos a Luis Jaén con treinta y cinco. Que parece que lo va a mejorar porque se ha quedado a una décima del primer mejor tiempo. Para ver treinta, treinta y uno, treinta y dos. Va a marcar treinta y tres. Treinta y tres nueve. Apenas rompiéndola va a volver. Treinta y cuatro. Muy bien, Luis Jaén. Muy bien. Y Tomás Marchena que sigue. Y va a mejorar nuestro propio tempo. Ya le sacó. Quince milésimas a su primer mejor sector. Creando la entrada del túnel. Que lo lleva a una de las curvas, pues, relativamente difícil. Porque es una subida en derechas. Y es relativamente fácil perder la parte trasera del coche. A ver cómo le encara. Pues muy bien Tomás Marchena. Vamos a ver cuándo parca el segundo sector. De repente mejora su mejor sector. Y sí, lo mejora por ochenta y seis milésimas. Y sigue mejorando casi una décima de diferencias entre su mejor tiempo hasta ahora en el segundo sector. Con lo que está marcando este piloto Tomás Marchena. Que, de hecho, ya había marcado un 33-12 en práctica. O sea, debería ser capaz de bajar su propio tiempo. Va a encarar la última curva para la recta principal. Con ese... Co-Hard 12, creo. Sí, sí, sí. Naranja. Muy bonito ese coche. Jeje. Va a encarar la recta principal detrás de... Creo que es... Lewis High. Sí, sí, sí. Ese coche... Lewis. No mejora su tiempo. Vaya... Vaya Tomás. Pero ha sido un muy buen intento. A ver, Roberto Gil con la... Skin del equipo FanRacers Team. Equipo al cual también pertenezco. Jeje. Eh... Claro, cuando no estoy en mis horas de comentarista. De hecho, acabo de comenzar. Jeje. Hoy, así que... Pues... A ver si subo ese video también. Que... Sería una linda experiencia. Bueno... Janto Tomeno. Que va bajando dos décimas. Ya, ya. Pronto la barra del 17. El primer sector que marcó Tomás Marchena. Eh... Pues va a terminar el segundo sector. A ver... A cuánto está... El primer... Mejor tiempo. Pues... Ha marcado... Ah... Parecía que se iba... Este... Nérgodo de Riru. No... Parecía que... Lo perdía el Janto Tomeno. Pero no. Estaba marcando el último. Lo que decía. Estaba marcando un mejor personal. Que... Se pinta en verde. Para los que no sepan. Un mejor general. O sea... El mejor tiempo entre todos los pilotos. Por sector. Se pinta de morado. Pero se ha quedado a dos décimas. O sea... Lo ha perdido... Todo lo que... Le había ganado al primer clasificado. En el primer sector. Lo ha perdido en el segundo. A ver cuánto marca en... Cerrando la vuelta. Ya va... En ganar la última curva. Para la recta principal. Con ese... Go Hard 12. Eh... Rojo. Y... Es un 33.8. Que le sirve para colocarse tercero. Muy bien. Alejandro Tomeno. Ahí aún ha recuperado. De hecho. Lo que había perdido. Muy bien. Bueno. No tanto. Pero... No todo lo que había perdido. Por vísperas. Eh... Pues... Todos están apretados con esos coches. O sea... Tal vez las primeras vueltas. Son solamente para reconocimiento. Para los que no hayan entrenado. Pero... Pero... Pero de ahí. Se comienzan los tiempos a juntar. De hecho. El tercer sector. Creo que se está... Que está marcando. Más diferencias. Viene una frena. Difícil. En una chicana. Medio rápida. Y de ahí. Pues una otra curva en su vida. Eh... Parecida a esta que vemos encarando a Alejandro Tomeno. Y es muy difícil no cometer off track. Yo creo que... Eh... Los pilotos... Arriesgan. No. Digo no arriesgan. Sino son muy conservadores en eso. Y de repente. Pierden tiempo. Por eso. No quieren hacer off track. A... Para poder tener tiempo. Y justo hablando de off track. Creo que... Alejandro Tomeno se acaba de marcar uno. Una pena. Porque... Pues... No. No lo creo. Que venía... Un segundo más lento. Que es un mejor tiempo. Un segundo más lento. Un segundo más lento. Un segundo más lento. Una vez. Bueno. Sepúlta. No lo creo. Que es un segundo más lento. Vamos. Mientras Tomás Marchena, pues que está mejorando bastante, ya le ha sacado a Roto otra vez la barrera del 17, ya va una décima y media más rápido que su mejor tiempo. Segundo sector, a ver cómo encarga estas últimas dos curvas, que son hairpin, sí, más o menos es un hairpin, y luego le sigue la última, que si es un hairpin, fíjese en su vida, y si el coche se lleva sin control de tracción, pues es un poco difícil de trazar, pero estos pilotos saben lo que hacen, esto puede ser, o no, parece que lo ha perdido otra vez, mi net como me está fallando, mejor no voy a hacer ese tipo de exclamaciones, porque ya arruinó, se queda, ha mejorado, ha mejorado, pero ha marcado, Un mejor personal en el tercero, ha mejorado un poco, es extraño, podría marcar 33 euros, creo. Mientras tanto vemos a Pedro Magallanes, el piloto brasileño, que hay uno de los sudamericanos que está aquí, junto con Tom Macenteno y la nueva incorporación, Gastón Nicursi, y pues me había equivocado, no eran 14 pilotos, o 13 pilotos como pensaba al inicio, sino parece que son casi 20, o sea, si es que hay alguien que no ha marcado tiempo, pues estamos manteniendo la participación. Muy bien, muy bien, muy bien, un campeonato hay que ser así, constante, o sea, si no puedes, pues, participar todas las rondas, es mejor avisar y ver si los organizadores del evento, pues te dan la opción para participar como invitado, una tipo wildcard, lo que sería en el mundo motorreal, Pero es una mejor experiencia si es que participas todas las rondas, y así te ves compitiendo car a car, de repente por el campeonato con otro, con otro piloto, o tal vez por cierta posición que está en tu nivel, y de verdad es muy lindo, porque ahí se forman ciertas rivalidades, es muy lindo verlo en pista. Entonces vemos a Tomás Marchena que ya ha bajado a 1.33.3, mejor tiempo hasta ahorita, ya ha sacado 2 décimas al segundo, Miguel Bedoya, tercero Alejandro Tomeno, a 3 décimas del primero, sí, 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 y Luis Jaén a medio segundo, son los únicos que están por debajo del segundo, respecto al primer clasificado, muy bien, esto debe estar apretado, muy apretado, entonces vemos a Badin, pasa a Arava, que ha demostrado ser un piloto rápido, en esta ocasión, pues parece que tendrá algún problema, porque no está en esas primeras posiciones como lo acostumbramos, a ver, veremos si puede mejorar, aunque no creo, ya se acabó, se acabó la Quali, primero Tomás Marchena, Pole con 1.33.3, sigue Miguel Bedoya, dos décimas con 1.33.5, alejado a Tomeno, la tercera posición con 1.33.6, Luis Jaén, cuarto, Pedro Magalhães, quinto, Roberto Gil, Badin, Pasabara, Marco Cramarich, Scramarich, Castroni, Cursi, en cuanto a CBR, no sé, que ha vuelto, ha resucitado, Gastón, ¿dónde estabas? Luego Andrés Bauer, otro con CBR, desde Paul Vesperas, Tomás Centeno, Carlos Gallardo, Pablo Lozá, Gómez, Diurca, Sujar Bañárez, que pensaba que no iba a participar, y de repente lo vemos ahí, Fernando Pedraza, Jose Putoja y Jorge Carmeño, una última incorporación de, una incorporación del último minuto de la parrilla. Y bueno, estamos en el warm-up, yo voy a ir a, a traerme un poco de agua, porque, para que no se me se quiera recortar y comentar si es que, bueno, si es que hablo, también. Y eso, los dejo como informa. Y eso, los dejo como informa. Y eso, los dejo como informa. Y bueno, ya hemos vuelto, queda un minuto y veinte, warm-up, la cámara se enfoca a Tomás Marchena con el autodirector, probablemente lo cambia a transcurso de carrera. Ah, pues Tomás Marchena, si hay, bueno, es mi neto, confirmado que es mi conexión, pero que no fastidie tanto, o tal vez el A de Tomás, no sé. Pues vamos a cambiar otro piloto para atrás, confirmar que no sea nuestra conexión. Por ejemplo, aquí, al compañero de equipo, Roberto Gil. Venga, Roberto. Pues... Ah, creo que sí es nuestra conexión. Bueno, espero que, esperemos que se estabilice. E incluso con tantos coches en pista, bueno, Roberto que ya ha decidido ir a PITS para prepararse para la carrera. Los pilotos se echan como posible, preparan todo, estrategias si es posible, porque las ruedas, he escuchado que se consumen bastante. Y eso sería todo, a pista, faltando 10 segundos, para que acabe el volumen. Volvemos al autodirector. Listo, 50 segundos para que todos se coloquen en parrilla. Ya va a dar comienzo la quinta ronda de la Freak Cup. Vamos a ver qué nos espera. Ahora mismo estamos buscando a... Creo que es Lvijain. Sí, debe... Tal vez es Lvijain. Bueno. Sea como sea, aún no ha ido a pista. Vamos a pasar con... Bueno. No nos sale la tabla aún. Esperemos que este piloto se incorpore a la parrilla pronto. Ya vamos a dar comienzo a la quinta ronda de la Freak Cup. Y ahí está. En rojo va a comenzar la quinta ronda. Y arranca buena partida para Toma Parcheta. Buena partida para Luis Jaén. Que parece que se coloca tercero. Sí, 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 sí. Pero bueno, adelante. Buena partida para Toma Parcheta. Que conserva la primera posición. Ganando la primera chicana. Pero bueno, adelante. Que no se rente a mucha reflexión. A Dani Jaén. Pero bueno, con el juego de Luis Jaén. Para darle espacio. Y estos dos Toma Parcheta con Alejandro Tomeno. Que se han distanciado al resto. Por estar poniéndose la posición. En el tercer y cuarto. A ver cómo lo gestionan. Alejandro Tomeno. Que no pierde el serie de Toma Parcheta. Le sigue en Perú. Madelán. Es que le ha ganado la posición a Luis Jaén. Y Marco Kramachis. Que... Que... Él también ha ganado la posición. De la época perdida. Aunque... ...cuál de la posición. Desde donde comenzaba. Y por atrás. Estaba muy apretado. Con los coches. Pues... A menos de... De tres décimas creo que a uno de otros. Uff. Que bueno. Se lo deja de... Bueno. Ha perdido un poco con... Y luego voy a ver... A ver si le plantea que le quise. Un chicana rápida. Pues sí. Por el interior. Para el quise a la derecha. Y... Pues... Lo voy a... Eso es lo que tenía que hacer. Pues no. Parece que no. Un puy accidente. ¿No? Nos vamos con un astrónico. Sin que... Lleva ese skin azul. Y va acechando a... Polvísperas. Y le mete el coche por el interior. Miguel Bedoya sexto. Vamos a ver si... En esta recta. Bueno. Ahora mismo. La verdad es que no se puede ver nada. Hay demasiadas batallas. Que el auto director se está... Alocando mucho. No sabe de quién ocultar. Pero... Conforme haya pasado la carrera rápida. Vamos a... Saber qué batallas enfocar. Porque... Van a haber pocas. Ya. Y cómo es por el ritmo que mantiene cada piloto. Esperemos si... Ahora mismo. La más interesante sesión de la de Gastón. Contra Polvísperas. Eh... Que el auto director me acaba de nombrar otra vez. Porque... O sea... Viene otra batalla muy interesante. Entre Miguel Bedoya. Y Luis Jair. No lo deje escapar. Y a su vez... Luis está cerrando el hueco con Marco Carmachis. Que... Que le enseñe el coche, pero... A ver si lo comete. Marco un error. Pero no. Más bien. Parece que lo comete el Luis. Que Miguel Bedoya se ha acercado mucho más a él. Estamos en el borde de Miguel Bedoya. A ver si en ese recto lo intenta. Tiene que trazar bien. Tiene que abrirse para poder trazar lo más cerrado posible. Y poder salir mucho más rápido que Luis Jair. A ver Miguel. Coge rebufo de... De Luis. Mientras Gastón hace los video con Pol. Y ya se ha formado el trencito. Entre esos... Tres, tercero, cuarto y quinto. Peleando por la tercera posición. Pues Marco que ha perdido la tercera posición. Luis Jair. Sí, sí, sí. No. Cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. No, ya. Pedro Pedro ya está. Pedro ya está. En su mundo Pedro ya está mucho más adelante. Y yo lo doy con un pequeño track. Y por ahora nos vamos a quedar con Miguel a ver si hace algo. Vamos a desacelerar un director y listo. A primera vez ya parece que tiene más bien como Miguel. Otra vez pido disculpas por los problemas de conexión que sale preguntando. Bueno, con la computadora que estoy utilizando en realidad. Y Paul Vísperas que ha cerrado el juego. Parece que le está restando ritmo. Si sea a Miguel. Y está perjudicándolo. Casi estuvo a punto de perder la posición con Paul Vísperas. Y Paul que va a atacar. Yo creo que él sí va por el interior. No, por el interior. Paul. Vamos Miguel a ver cómo se defiende. No, no, no. Que se tocan. No, todo limpio, todo limpio. Va por el exterior. Paul Vísperas que parece que le gana la posición a Miguel. Y Miguel parece que tiene algún problema. No, no está bien. El siguiente que lo vas a echar es Gastón. Gastón y Cursi. Y lo logra. Ha pasado a Miguel. No, aún se están batallando en el túnel. Y pues Gastón no ha concretado en el adelantamiento a Miguel. La verdad que parecía que ya había pasado. Tal vez, tal vez estuvo algún tiempo tan pequeño delante de Miguel. Pero ahora mismo se encuentra atrás de él. Y Miguel ha vuelto a cerrar. Vuelvo con Marco. Vamos a saber. A ver si esta vez sí congrede el adelantamiento sobre el piloto croata. Va por el exterior. Voy a ver si tiene mejor tracción. Pues parece que tracciona mejor que Marco. Él le coge rebufo a... A Clenrange. Y Gastón lo mismo hace con Miguel. Vaya. Vaya. Para Lirana Chican. Eso es de locos. Uy, parece que... No. No, la verdad es que la conexión me está yendo súper fatal. Ah, mil disculpas para... Creo que dos futuros espectadores de... De la grabación de esta carrera. De verdad que... Eh... La pido a todos pues... No quisieron que se hiciera una retransmisión, pero no fue posible... Eh... Contar con personal para hacerse en el mismo momento. Eh... Y transmitir en primera carrera. Eh... Así que optamos por... Grabar... Eh... Bueno, personalmente... Es el número que puede hacer un video bien disculpas. Pero... Bueno, ahí estamos... Acompañando... A este grupo de pilotos entusiastas que... Con esos coches que de verdad son divertidísimos de manejar... Divertísimos de conducción. Acompañando ahora mismo a Miguel Bedoya... Que van perdiendo progresivamente posiciones. Ahora mismo... La batalla... Que... Nos da el autodirector... Es entre Domeno y Marchena. Los dos punteros que no se despegan de uno a otro. Está... Prácticamente a la estela Alejandro Domeno de Marchena. Está... Está cerquísima. Está besándole el parachoque. Y parece que lo intentaba en el interior. Pero no pudo tomar... Eh... Alejandro Domeno. Contra el que Tomás Marchena. Sigue definiendo. Al parecer... Pues ambos tienen... Muy buen ritmo. Ambos... Ambos con... Yo diría que 33 también Marchena. Pero lo que pasa es que... Todo ha marcado aquí todo el tiempo. Y la cámara... Vuelve a enfocar... A Miguel Bedoya. Y el que sigue Domeno ha perdido. Y a cuatro posiciones. Era quinta en donde estaba. Bueno... Cuarta en realidad. Que ha empezado. Otra vez la cámara nos volve a enfocar a Alejandro Domeno. Acechando aún más Marchena. Parece que se está poniendo de riosa Marchena. Porque Marchena no... Aún no ha marcado como decíamos antes. Hace tiempo. Que buen cambio de trazada le acaba de hacer Alejandro Domeno a Tomás Marchena. La última curva. Ambos... Ya se han nivelado para la recta. A ver cómo encaran esta... Esta chicana... Con... Tomás Marchena por el interior. A ver cómo le pasan. Pues... Respetuoso aún los dos en paralelo. Vaya lucha. Siempre respetuosos esos pilotos. Hay que admirar. En serio eso. Y no se despegan. Ya... Supongo que... A ver... Han pasado ya... 10 minutos de carrera. Aproximadamente 6 vueltas de carrera. Y no se han despegado. Eso es... Muy impresionante. Ahora seguimos con Andrés Bauer. Otro conocido de RRS. En décima posición. Acechando a... A Pazabar. A Pazarama. Peloto graniano. Peloto graniano. Uy... Parecía que había un accidente ahí. Y ahora es Alejandro Tomeno en la punta con Tomás Marchena. Su estela. Parece que no se puede despegar. O tal vez sí. Habrá que ver en un par de vueltas más. Cómo es que... Es la distancia entre esos pilotos. Pero ahora mismo. Aún están ahí. Aún están ahí los dos. Mientras vemos a la Sonic 4. Contra Marco Kramatich. Peleando por esa sexta posición. Nos vamos a quedar con esta batalla. Mientras que el autodirector no nos cambie la batalla. Pues... Ahí vemos al integrante de Pro Drive Latam. Comunidad argentina muy respetuosa y muy competitiva en su campeonato. Personalmente no he participado. Se va acercando a Son a Marco Kramatich. Bueno, vamos a volver a poner algo aquí, Vector. Para ver qué batalla nos enfoca. Esta vez nos enfoca la de Andrés Bauer contra Paul Alassá. Parece que acaba de adelantar... No, está en paralelo. Andrés Bauer con Paul Alassá. Andrés Bauer por el exterior. Paul Alassá toma el interior. Tal vez le haga el cambio de trazada. Pues... No, parece que no le da espacio. Pero aún así... Bauer se mantiene pegado por el alassá. Parece que lo va a atacar en Chicanal. Bueno, no está tan cerca para hacerlo. O sea... Va a seguir a su estela. Mientras se forma un 3. Un bonito trencito de 5 tal vez. Paul Alassá está... Está... Afectando el ritmo de los que vienen detrás suyo. Y... Uy... Acaba de correr un accidente. Acaba de correr un accidente que nos vamos a perder, muchachos. Tomás Marchena, el ex líder de esta carrera, parece que ha trompeado. Y ahora está en cuarto. Mientras Pedro Magalhães se ha hecho con esa segunda plaza. Y Luis Jaén, el que estaba subiendo tal vez en las primeras vueltas... Un poco está en la tercera plaza. Mientras tanto, vemos a Gaston Gursi. Como pelea esa posición con Marco Kramarich. De verdad me gustaría expectar... Expectar bien esta batalla. Porque con esto no se puede... Los coches... Se le transportan... Transportándose. Pero bueno... Uy... ¿Quién ha sido? Ah, Gaston acaba de trompear en esa curva. Que la verdad es muy difícil hacerla... Salir con el acelerador, si es que uno no tiene control de la solución en esa curva. Tal vez no lo tuvo. Pero de verdad, si es que pierdes un poco el coche, sea... Cambiando de marcha. O acelerando demasiado, pues en esa curva ya es insalvable. Vamos con Andrés Power, que sigue manteniéndose detrás de Paul Al-Azá. Paul Al-Azá, que no va a dar su resultado ser menos de Paul Al-Azá. Que va a defender esta posición con su vida. Ahora vemos a Power, acercándose. Y ya ha dejado atrás al trencito. Pues parecía que Paul Al-Azá no estaba haciendo tan... Tan tampoco, digamos. Estaba... Se estaba... Y a veces estaba cometiendo algunos errores, pero... Pero... Pero ahora, pues parece que... Se ha despegado de... Lo que le acaba de hacer más buena a Paul Al-Azá. Bueno, se había despegado del... Del tren de cinco que terminaba con Carlos Ballardo. Y ahora mismo Paul Al-Azá con Carlos Ballardo. Se están disputando la... La... La séptima posición en paralelo. Van a encargar la primera chicana. Con Paul Al-Azá por el interior. De verdad que no se ha quedado sin palabras. Pero el mío quiero ver eso. A ver cómo termina Paul Al-Azá. Salió victorioso de esa chicana. Y se les acerca Roberto Gil. Vamos, Roberto. En ese... Go-Hard. De primera generación. Y parece que se va a volver a correr el tren. O al menos si más de cinco que sea de tres. Porque Roberto Gil. Está cerrando el hueco. Está ahí. Nosotros saltamos a lo corte a tres power. A ver cómo gestiona esta... Esta situación. Y poco a poco van cerrando distancia con Marco Cramaric. Que ya lo tienen... A 12 segundos aproximadamente. Mientras tanto vemos la batalla por la cuarta posición entre Tomás Marchena. Que había trompeado anteriormente en la penúltima curva. O había tenido un accidente. Contra Paul Vísperas. A ver qué sale de esto. Paul Vísperas agarra... Uy, parece que va a atacar. Sí, 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 sí. No. Le hace el cambio de trazada. Le hace el dummy. Pero Tomás Marchena no va a ceder en eso. No... No ha cedido en ese dummy. Y se mantiene en cuarta posición. Con Paul Vísperas que sigue atacando. Vamos a ver qué hay para esta batalla. Van a encarar el túnel. Y pues nos ha cambiado de batalla. Voy a cerrar el director porque en serio quería ver esa batalla entre Tomás Marchena y Paul Vísperas. Ahora mismo le estamos enfocando. Vamos a enfocar a Paul Vísperas. Y vamos a comparar los datos entre estos dos pilotos. Parece que Tomás Marchena está en la posibilidad del coche. Pues aquí me dice que no tiene daños. Pero sí lo veo tocado el coche. Por ver, aquí ha perdido un poco de distancia con Tomás Marchena. Y pues se ha distanciado. Mientras cierra el hueco. Vamos a ponerle a un director para ver qué batallas nos separan. Roberto Hill que está acercando a Drey Bauer. Parece que Bauer de alguna manera u otra ha perdido un poco de ritmo. Respecto a Paul Lhasa. Que sí, parece que se ha vuelto a formar el tren. Pero ahora Paul Lhasa ya no está... Néstor Paul Lhasa se está despegando. Otra vez vemos a Carlos Ballard. Va a sacarse a... Va a salvar el piloto uraniano. No va a atacar aquí. Carlos ha pensado un poco, ha dicho... Aquí no me meto yo. Puedo ocasionar un accidente. Y... Y... Alzarnos en un plan, chica. Mientras tanto... Bauer y Paul 100 en lo suyo. De verdad que este tipo de batallas cuando de repente un piloto le abre hueco al que está detrás suyo y de repente se recupera son muy divertidas de verlo. Nunca sabes si es que será ese el momento cuando lo adelante o de repente tarde más vueltas sin hacerlo. Pero... Bueno... Ahora mismo estamos... Estamos ahí mientras vemos que Paul Lhasa... No... Si... Paul Lhasa espera ser sábado. El otro Paul. Que estaba peleando la posición a... A Tomás Marchena le ha sucedido algo. Porque ahora Marco Kramaric ocupa la quinta plaza. Un piloto que estaba siendo atacado por... Por otro piloto. Ahora mismo no recuerdo quién es, pero... Se ha hecho con la quinta plaza y ahora mismo está tranquilo. Al menos... Que Bauer le pueda plantar cara porque Bauer acaba de sobrepasar a Paul Lhasa. Se ha... Se ha hecho con la sexta plaza y Paul Lhasa... A ver si no lo pierde. Está en la séptima. Eh... Va a llamar a... Octavo. Eh... Carlos Gallardo, noveno. Con Miguel Bedoya. Decido. Miguel Bedoya que... Que... Parecía que iba a estar ahí entre los primeros cinco. Pero... Pero al parecer se está rezando. Y... Marco Kramaric que... Se ha hecho con un colchón... Muy... Muy cómodo. De distancia. Y hasta ahora... Al parecer esas son las batallas que tenemos. Voy a... Activar el autodirector para ver. Que batalla nos enfoca. Tomás Centeno. Un piloto rápido que conduce con teclado. Para que... Para que vean. O sea que... Nada es imposible. Conduce con teclado. Y aún así... En las rondas anteriores estaba dando batalla. Ahora mismo está mediando acusión a su... Por ejemplo, el piloto azul. O si. Parece que había un pequeño toque ahí. Y la verdad no sabría confirmar porque... Eh... Como ya había dicho antes... La conexión está dando problemas. No sabemos si se trata de toques... Verdaderoso. O... O... Aparentes. Por la conexión. Eso no es por si se ha... Delbrado temporalmente... De Tomás Centeno. A ver... A ver si... Espera. Tomás. Mientras tanto... Va Zavara... Ya está atacando a Alhazán. Y Power está cerrando distancia con Marco. Parece que sí... Le va a dar... La batalla... A Marco. Eh... Power. Y Gastón... Gastón hace lo suyo con Jesse. Eh... Que... No lo habíamos mencionado... Anteriormente... Eh... En Jesse... Que... Es... Habitual... El piloto... Habitual de la Free. Parece que hay un pequeño toque entre los dos. Y bueno... Con ya... Veinte minutos de carrera... Repasamos las posiciones... Alejandro Tomeno... Con una muy cómoda ventaja... De siete segundos... Sobre el segundo clasificado... Que es Pedro Magallanes... Brasileño... Eh... Tercero está... Luis Jaén... Cuarto está... Tomás Marchena... Que... Lamentablemente... Tuvo un incidente... En esa penúltima curva... Eh... Que lo ha relegado... La había relegado... Hasta la cuarta plaza... Y no se ha movido de ahí... Estaba siendo atacado... Por... Eh... Estaba siendo atacado... Por ejemplo... Ahora mismo... No recuerdo... Cuál era su nombre... Pero... Se ha conseguido... Estabilizar... Y está en cuarta plaza... Como... Parece que... Con el coche... Eh... Dañado... Eh... En la parte frontal... Marco Kramaric... Croata... Que ahora mismo... Está siendo atacado... Por Mauer... El sexto clasificado... De esta carrera... Que está haciendo... Una muy buena... Actuación aquí... Eh... Pues ahí está... Ya ha cerrado... El punto de Mauer... Antes estaba mucho más lejos... Miguel Bedoya... Con la bandera de Bélgica... Séptimo... Eh... Tiene un muy buen tiempo... Como por haber estado en la cabeza... Un 33-6... En carrera... En carrera... Un 33-6... Y... Está en... Séptima posición... Parece que estaba recuperando... Estaba en éxima posición... Ahora ya subió la séptima... Roberto Gil... Con Ekojar... De... Eh... Doce... De... Bueno... Primera generación... No... Dos... Uno... Eh... Octavo... Eh... Jessly... De noveno... Ahora mismo... Se encuentra... Muy cómodo... Por adelante... No tiene nada... A... A nadie que perseguir... Por detrás... Está... Nuestro amigo... Pasapara... Que pues... Nos dice... Que Jessy... No estaba en tan cómoda posición... Eh... Como lo mencionábamos anteriormente... Si no... Está siendo acechado por ese piloto... Eh... Ahora mismo veremos... Si es que... Eh... Pierde la posición... Recreto... Vamos a ver... Como lo logré defender... O... Si se mantiene... Esa... Extraordinaria... Novena posición... Paul Alassá... Peleándose... Con... Tomás Centeno... El del teclado... A ver que sale esto... Tomás Centeno... Doce... Muy bien... Peleándose... Con Paul Alassá... Que... Doy una pausa al repaso... Me parece... Parece que lo ha atacado... Paul Alassá... Pues si... Pues si... Pues si... Parece... Están en paralelo... Eh... Si... 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 A ver que sale esto... Que sale esto... Pues... Se mantiene en posiciones... Carlos Gallardo... Posición 13... En piloto... Regular de las posiciones... Aquí... RRC... Y... Es un placer... Está... Me incomoda... Muchos otros... Yo sé... Que... Pues... Que yo sepa... La primera competición... En la que ha participado... De aquí... De RRS... Ha sido... Esta misma... De África... Y... La verdad... No lo viene haciendo... Nada mal... Para el nivel que hayan... Ahora... Esta competición... Estaba pensada... Para... Pilotos... Pues... Que... Eh... Recién estuvieran empezando... En... 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 Un... En... 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 y algunos rezagados que por alguna razón se han quedado más abajo pero que tienen el ritmo para poder estar adelante y eso no ha sido exclusivamente de pilotos novatos que íbamos pero para el nivel que hay en pista pues lo estaba haciendo muy bien seguimos con una incorporación de último minuto Jorge Cañamero ahora mismo, me comentaba que estaba conociendo con Mando y ahora mismo está acechado por Fernando Pedraza el decimosexto colocado tenemos a Paul Vísperas que está siendo doblado la verdad no sabemos qué le ha pasado porque Paul Vísperas iba a ser y ahora mismo está al final del pelotón que bueno de daño tiene 100% ahora casi todos tienen daño 100% incluso, bueno según lo que me indica el overlay Alejandro Domeno el líder de esta carrera también está con daño sí está con 68% según indica esto los que no están con daño son Marco Kramaric Miguel Bedoya Robert Dofiel y Badun Basarabu con 3% de este último y lamentablemente abandonos tenemos a ah, Diorca ah, sí, Diorca otro integrante de Fun Regers Team últimamente ha estado teniendo problemas de conexión probablemente haya sido eso tal vez en las primeras vueltas que el server lo haya botado y pues ha terminado otra vez en los pits y Gaston Lycursic que al parecer pues no estoy seguro si sea conexión tal vez sí pero pues probablemente sea eso porque Gaston no es un piloto de retirarse así nomás si es que el coche no está dañado y según me indica esto el coche está perfecto a no ser que lo hayan reparado en pits pero si no ha sido daños daños completos pues es porque le ha fallado la conexión una pena de verdad Gaston pero igual te agradecemos su presencia otra vez en este campeonato tu regreso viva y y bueno esperemos que este es la última rota volvemos con ahora Andrés Bauer atacando ya ya lo decía Andrés Bauer ya ha cerrado completamente el hueco con Marco Cramaric y ahora mismo se encuentra cerrando mismo y el medullado con Andrés vamos a ver que se libra eso porque se ha formado un trencito de tres y con cual lejos aparece bueno es el es el doblado si es Paul Vísperas que está ahí pensaba que era el décimo noveno colocado pero digo octavo porque octavo ahora mismo se encuentra Roberto bueno si es que si es que no has practicado Roberto pues está está muy bien porque bueno comentando Roberto ha venido mejorando es un piloto que ha ha compartido todos las todas las posiciones posibles en la pista ha estado en el último resalado ha estado en mitad de la parrilla peleando cuando aún así en estas últimas carreras ha tenido ritmo para estar ahí adelante en el top 10 es más se ha hecho con una victoria en uno de los capítulos pasados de RRS buen palmarés para Roberto que cada carrera va mejorando ahora mismo se encuentra en octava posición yo creo que si tal vez hubiese entrado más antes a practicar estaría un poco más arriba y ahora mismo el autor director nos trae esta batalla entre Miguel Bedoya Dres Bauer y Marco Capuch peleando por esa quinta presa mientras tanto parece que Luis Jaén se ha acercado a dar Pedro Magalianes vamos a ver esta batalla porque parece que va a estar muy buena hasta el final acercándose para la el segundo ejemplo del podio que yo creo que se va a mantener de esta manera a no ser que va a ser un accidente mayor que permita a Tomás Marchena recuperar los 7 segundos y poder hacerse con alguna de esas plazas del podio incluso las 2 llegar a segundos si es que ocurre un accidente entre estos dos y ¿por qué no? o sea tal vez Marco Cramaric y el trenecito que le sigue que está muy peleado entre quinto sexto séptimo hasta iría hasta el noveno pues dar sorpresas y terminar más adelante vamos a volver al autodirector que nos muestra Marco Cramaric peleando con Miguel Bedoya que parecía que Bauer sí Andrés Bauer iba a capturar ese quinto lugar pero al parecer Andrés ha venido al presidente que lo ha relegado hasta la oncea posición y ahora la lucha era entre Miguel Bedoya y Marco Cramaric que Miguel Bedoya ya le arrebató esa quinta plaza a Marco Cramaric y ahora mismo se encuentra en esa misma posición con Marco Cramaric que parecía que empezaba a perder ahora mismo se encuentra Paul en esa misma posición y ahora mismo que se encuentra el rey que se encuentra el rey en esa misma posición de nuevo cuatro segundos más adelante, que están peleando también una posición con Roberto Gil. Así mismo parece que, bueno, está, tal vez, se está manteniendo Marco Cramarilla, a la estela de Miguel Bedoya, pero parece que poco a poco se está alejando, tal vez una centésima por vuelta, no sé, pero aún está ahí, aún está ahí aprovechando cualquier error posible que pueda tener Miguel Bedoya, si es que se da para otra vez hacerse con la quinta plaza. Mientras tanto, Luis Jaén atacando al brasileño, Pedro Magallanes. Veamos cuáles son las que hacen esto. Están... Encarar a las últimas curvas de esta vuelta, y restan cinco minutos para acabar la quinta ronda de... del África, aquí en Race Room, Raceway, versión Jeep. Mientras tanto, otras batallas que tenemos son la de Roberto Gil con Tomás Centeno, que el argentino ya ha superado al español. Padoomba Zavara, que ahora tiene frente a Roberto Gil. Y a ver si le aguanta la posición a Roberto. Y Luis Jaén parece que está muy cerca de Pedro Magallanes. Sí, me indicaba el overlay que estaba a menos de dos décimas. Parece que lo va a intentar, aunque sí, parece que lo va a intentar. No, no, le ha solamente mostrado el coche a Pedro Magallanes. Luis Jaén se mantiene ahí. ¿Quiere esa segunda plaza? No se conforma con el podio Luis Jaén. ¿Quiere esa segunda plaza? Sea como sea. Vamos a ver cómo lo logra. Aunque se ha pasado un poco de frenada, pero... Pero... Pero bueno, parece que Luis si ha podido cerrar el hueco, lo va a poder cerrar otra vez. Porque a fin de cuentas parece que es el coche que tiene más ritmo. Vamos a volver a pasar al autodirector. Y justo nos da la batalla que esperábamos entre Roberto Gil con Badun Basavara. Que ya la habíamos dejado... Habíamos dejado esta batalla, sí, una vuelta y media más o menos. Pero la retomamos porque aún a Badun se encuentra por detrás de Basavara. Y lo mismo con Andrés Bauer que le está peleando la posición a Paul Lerosa. Vamos a ver entre estas dos batallas cuál es la que se resuelve primero. Y parece que va a ser la de Paul Lerosa con Andrés Bauer. Que Andrés Bauer va por el interior con Paul Lerosa en el exterior. Parece que le va a dar la posición. Y lo logra Andrés. Andrés, muy buena, muy buen movimiento de Andrés con Paul Lerosa. Ahora en la onceada posición Andrés ya está dentro del top ten después de ese rol. Que le costó tal vez el quinto lugar si se lo ganaba a Marco Kramaric. Pero ahora... Ahora toca defender. Vamos Andrés, ahora toca defender. Y... Esa ha sido la primera batalla que se ha resultado. Tendremos pendiente la de Basavara. Bueno, no tan resulta porque Paul Lerosa aún se mantiene detrás de Andrés Bauer. Roberto Gil, que aún mantiene detrás a Badun Basavara. De la amenaza que tiene ahora mismo. Y... Pues Andrés que se está empezando a esperar después. Parece que al fin de cuentas sí estaba resulta esa batalla. Mientras no se pongo en la batalla del segundo por el tercer lugar. Entre Lerosa y Pedro Bauer. Nos vuelve a plantar la batalla entre Badun Basavara con Roberto Gil. Parece que ahora sí está mucho más pegado Badun Basavara. Aunque ha estado de esta forma las pasadas dos vueltas más o menos. Y Bauer que ya ha cerrado otro hueco. Se ha librado de Paul y ahora mismo... Tiene adelante a... Justo adelante a Badun Basavara. A ver, ¿cómo se resulta esa carrera? Vamos a volver, vamos a quitar el autorector y vamos a volver. Porque tengo muchas ganas de ver esta batalla del tercer lugar. Ahora es una batalla de tres. Ahora pues... Ahora se viene lo bueno. Badun Basavara está siendo atacado y al mismo tiempo atacando a Roberto Gil. A Roberto le conviene que estos dos se peleen para seguir su trazada, ganar tiempo. Y tener un colchón cómodo para mantenerse a la nueva plaza. Y Bauer, Bauer que no cree en nadie, Bauer va por el interior. Badun Basavara se va a tratar de defender Andrés Bauer. Otro adelantamiento magnífico por este piloto que de verdad es un placer verlo en pista. Y ahora mismo peligra a Roberto Gil. Andrés que supo resolver esto de la manera más rápida posible para poder plantarle cara al que ahora se encuentra posicionado cético de la carrera. Restando 30 segundos parece... Que esta no va a ser la última vuelta porque Alejandro Tomeno acaba de pasar la recta de meta. Y se va a dar una vuelta más. Los doblados pues van a terminar en la misma vuelta que termine el resto de pelotón. Pero gracias a Alejandro Tomeno tenemos una vuelta más. Ahí está su líder. El líder de la carrera. Ahora mismo volvemos a la batalla que no se termina de resolver. Les queda una vuelta a Andrés para ver si es que termina de capararnos en esa séptima posición. Y ahora se han invertido los papeles entre Basavara y Bauer. Parece que se ha abierto un poco más Basavara para salir con más tracción en la recta. A ver si lo logra emparejar a nuestro amigo Bauer. Que a su vez se ha colocado en el repufo de Roberto Gil. Que lo va a ayudar a... A escaparse un poco del marco por esa trazada que hizo que le dio más tracción tal vez. Y sin ninguna duda lo va a tener que intentar. Lo va a tener que intentar en esta última vuelta. Antes vamos a pasar con él. Vamos a pasar para su cámara. Para ver cómo gestiona esto. Pasamos a... Firmar al ganador de la carrera. Pero rápidamente volvemos con la batalla. Que quiero ver el desenlace. Los tres están muy pero muy juntos. Vamos a poner ahora... La cámara trasera. De Andrés. Se siente toda la atención. Porque justo ahí, justo ahí detrás está... Su anterior víctima. Que no se ha deshecho totalmente. Basavara. Basavara. Volvemos con su cámara de compito. A ver si intenten estas últimas curvas. Y va, y va, y va. Y va por ello, parece. No del todo. No se ha concreto en el adelantamiento. Pero parece que esta vez... Sí que va a intentar una trazada. Que le dé mejor tracción para la recta final. Y parece que lo va a lograr. Parece que lo va a lograr. Lo va a lograr Andrés. Dios mío. Qué final. Dios mío. Le acaba de arrebatar Andrés la posición de Roberto Gil. Qué... Qué... Qué me estás contando. Buenísima carrera. Buenísimo final. Ah, qué bueno, de verdad. Vaya. Vamos a volver con el autorector para... Para ver cómo terminan los pilotos. Vaya final, tío. Muy buen final. Bueno, repasamos la clasificación final con el ganador Alejandro Tomeno. Pero... Que... Un pequeño resumen de su carrera. Sería que no se... No se alejó de Tomás Marchena, el poleman. Y pudo... Pudo adquirir esa primera posición. Cuando Tomás cometió un pequeño error. O bueno... Tuvo un pequeño incidente en la penúltima curva. Pedro Magallanes. Que discretamente partió desde... Quinto o sexto lugar. O cuarto. Pero... Se mantuvo ahí. Alcanzó la segunda posición. Luis Jaden. Que partía un poco más atrás. Pero logró la P3 completar el podio. Tomás Marchena. Cuarto. Quinto. Miguel Bedoya. Sexto. Marco Gramarich. Séptimo. Pagnich. Fue a posición por Andrés Bauer. Roberto Gil. Octavo. Muy bien, Roberto. Te debemos el champán. Ya en los headquarters de FRT. Badum va a ser para noveno. Y completar el top ten. Paul Alasado. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.